Arriba, arriba, arriba Si yo no te da motivo, mi pio razón De acogerte, te marchaste, imagínate No estoy intentando aguantar esta situación Y no me hará mucha falta Pásate si tú quieres Y una lluvia a mujeres Es lo que te amenaza Y no me hará mucha falta Pásate si tú quieres Y una lluvia a mujeres Es lo que me amenaza Y la moda que tengo al frente suelta Y piensa y dice Que yo soy su gran amor Ya la tengo una morena tierna Y dulce y bella Esperando una ocasión Y eso que todavía no me manda Ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas a quedar a bañar Como el aguacero del amor Si tú te vas a quedar a bañar Como el aguacero del amor Y ven en avalancha Y ven en avalancha Y también me voy a ganar Quiero ser muchacha Y también me voy a ganar Quiero ser muchacha Arriba, arriba ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Soy, soy, 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 soy! ¿O para Arriba? ¡Ernantes! ¡Puro, puro melón! ¡Y traje de Arroyo Oro! ¡Puro melón! ¡Apa arriba! Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Enrique Álvarez, el mejor feliz Pica, pica Arriba, arriba ¡Ey! 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 ¡Ahí! 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 ¡Amorosa! Y no crees que voy a pedirte una explicación Ni te voy a preguntarte dónde te vas Yo veo que se estaba armando el gran tubarrón Y la lluvia de mujeres pronto caerá Y no tengo compromiso hasta siempre contigo La lluvia la recibo con siempre me agranizo Y no tengo compromiso hasta siempre contigo La lluvia la recibo con siempre me agranizo Y ven en las cuatro dos de Londres ¡Pero no! ¡Homores! Ya santo se revolvió Ya está cuando primavera persa Y dulce y bella Esperando una misión Ya santo el avión me marcha En mi calle vive llamarón Y tú te vas a quedar pañá Porque el agua se nos denle a por ti Y tú te vas a quedar pañá Porque el agua se nos denle a por ti Y vienen avalanchas ¡Hey! ¡Hey! ¡Huracanes! Y vienen avalanchas Tienen huracanes Quítame de voz Y éstos de muchachas Quítame de voz Y éstos de muchachas Y yo digo, vienen avalancha y ustedes vienen huracanes Que se sientan santo que estamos en fiesta Dicen campeón Y vienen avalancha Y vienen avalancha Y también me volcane Y también me volcane Quiero que me vayan ¡Adiós! 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 Señoras y señores con todo el gusto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!